Tenemos a Claudia Trujillo, ella es secretaria técnica del colectivo 50 más 1 a nivel nacional. Claudia, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí, obviamente, muchas gracias saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, mucho se ha hablado de las expectativas, pero poco hemos hablado de cómo surgió el colectivo, por qué surgió el colectivo y cuáles son los objetivos centrados. Después de la elección del 2018, conjuntamente con la presidenta Marielena Orantes, un día en un café de mujeres, que a veces siempre cambiamos el mundo, analizamos un poco el viaje político que había dado nuestro país, analizamos un poco hacia dónde podíamos construir, para no deconstruir, sino construir, o sea, ir hacia adelante, como siempre vemos las mujeres. Decidimos que con la participación activa en la política que habíamos tenido durante muchos años, varias de nosotras, podíamos convocar, hablar, incidir y tratar de generar algo que nosotras denominamos activismo en este proceso. Entonces dijimos, si no estamos participando en este momento en la política, vamos a ser activistas y vamos a trabajar, porque en lo que hemos estado convencidas siempre, en nuestro desempeño público, político o privado, es en la agenda violeta de las mujeres. Entonces, ahora transitarlo ante el ejercicio de amaldemar a mujeres de todo el país, la verdad es que hace poco más de tres años y medio, tres años, nueve meses, ya estamos en el noveno mes del año, iniciamos este proceso, empezamos a hacer una convocatoria de todas nuestras amigas de diferentes legislaturas, de diferentes procesos, magistradas, académicas, y en un proceso que fue así de paso por paso, reunión por reunión, de 20, de 30. De repente, cuando volteamos a ver, me dice la presidenta, nena, ahora dice, Klaus, somos muchas ya, ¿qué hacemos? Oye, ¿y si lo hacemos por capítulos? Para que todas, porque había muchas de Sinaloa, de Quintana Roo, pues de Chiapas, la presidenta es de Chiapas y yo también. Entonces le digo, vámonos por capítulos y vamos a ver cómo podemos bajar todo esto, porque estamos convencidas que uno de los puntos medulares del proceso de la agenda de las mujeres es que, afortunadamente, con su llegada a la Cámara de Senadores, con la llegada de la paridad a la Cámara de Diputados y Diputadas, con las nuevas gobernadoras que tenemos ya, los procesos van a fluir de una mejor manera, y así lo entendemos, y si no estaremos puestos para que así sea, lo que sí te podemos decir es que el ejercicio es que llegue a los estados, porque a veces quedan las reformas y qué pasa en los estados, ¿cómo sabemos que todo ese beneficio que se da en el Congreso de la Unión o en el gobierno federal, en los gobiernos locales o municipales, llega a las mujeres hasta el último punto de la geografía mexicana? Entonces empezamos a darnos a la tarea de crear los capítulos, se decantó de una manera natural, hoy solamente tenemos pendientes de instalar Baja Norte, Durango, Michoacán y Zacatecas. Dime una cosa, antes era un verdadero reto llenar la cuota en los espacios políticos. Y además ese era el argumento, no hay mujeres. Exacto. ¿Cómo está el panorama político en nuestro país en ese sentido? Tuve la oportunidad de ser Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento Ciudad, fines del 2014 a fines del 2018. Me tocó la primera reforma en paridad que fue en el 2014, la que todavía no tenía tantos elementos. La más fuerte, la total, fue en el 2018. Pero sin embargo en el 2015 ya teníamos la obligación de ir en paridad. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar tantas mujeres? De entrada eran 250 candidatos al Congreso de la Unión en todo el país. Entonces hoy te quiero decir, cuando pasé esa meta y después venían las elecciones intermedias del 16 y luego las del 17, y luego las del... bueno, todas tenían un empuje, una rase. La verdad es que la mujer que entra a política ya no sale de política. La mujer que probó ser candidata en el 15, quiso serlo en el 16, en congresos locales, por ejemplo, en algunos estados, en el 17, en las dos elecciones que se dan, Estado de México y Coahuila, y en el 18 con una gran convocatoria de mujeres. Claro, nos debemos dar a la tarea, por eso te insisto que este trabajo tiene que ser muy local, de estar en los estados capacitándolas, acompañándolas, no lo hacemos solas. Acuérdate que las mujeres luego hasta van al sanitario acompañadas. Pero nosotras... y además tiene una razón en el plazo de la política, porque sufrimos de violencia política de género. Entonces, ¿cómo tratan de amedrentarnos? Nosotros queremos espacios que son nuestros, porque la ley lo manda. 50 y 50. Esos espacios están ocupados y la resistencia es mucha. Entonces, en ese ejercicio de resistencia, tenemos que trabajar, hacerlo juntas. Hay lineamientos, un gran aliado, el INE, que ha emitido todos los lineamientos, no solamente en el tema de paridad total, sino en el de diversidad, de inclusión, de minorías, migrantes, discapacitados, LGBT. O sea, un proceso social que evoluciona muy rápido y en el que la sociedad debe de ayudarnos a participar. Ya no decir por qué las mujeres van a política o tachar de que eso es malo, sino ayudarnos a construir esa parte para que las mujeres las representemos de una manera extraordinaria. Me tocó saludar a una chica, Patti, que era secretaria de Educación en Puebla, que acaba de tomar posición cuando la vi, y me decía... Lo primero que ordené el día que llegué a la Secretaría de Educación fue que hicieran una rehabilitación de todos los baños y un programa de rehabilitación de baños en las escuelas para las niñas. Mujeres, pensamos con perspectiva de género, no en su totalidad, pero la colectiva nacional que yo represento será la tarea de hacer eso en el país. Finalmente, preguntarte, Claudia, ese colectivo está precisamente lleno de mujeres académicas, empresarias, políticas, de todos los colores y partidos políticos. ¿Cómo hacer para que la mujer, la ama de casa, la ciudadana común y corriente, como tú y como yo, diga, yo quiero participar en ese colectivo y de qué manera me voy a ver beneficiada? 50 más 1 es una colectiva nacional, plural, transseccional y diversa, incluyente. La verdad es que hay integrantes indígenas, hay compañeras empresarias, académicas, magistradas, consejeras. Ellas pueden acudir a través de nuestras redes sociales. Nosotros recibimos muchos mensajes ahí. Tenemos una plataforma también. En cada entidad federativa hay capítulos. Por ejemplo, si están en Jalisco, entrar a 50 más 1 Jalisco, 50 más 1 Morelos, 50 más 1 Estado de México y ver cómo pueden sumarse, hacerlo ver y nosotros las contactamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Claudia. Nosotros estamos muy contentos de tenerlas aquí, de compartir toda esta ola de energía. Es una gran gafa violeta. Ya las vi que las traes puestas. Muchas gracias. Muchas gracias.